Si te digo que el City Pop renació con una japonesa en 2020 y aún siendo nipona ella, ¿canta en coreano? Sí, Yukika es el símbolo del City Pop actual, con una estética inspirada en los 80s, una ambientación de ciudad y con los elementos clásicos de la música de City Pop traída a la época actual. En este video exploramos la sutil y bella carrera de Yukika, la nueva reina del City Pop. Es viernes por la noche y caminas por la fría ciudad después de una noche de tragos. Ves el humo de las alcantarillas y lo húmedo del pavimento mojado. Es una noche triste pero sin duda muy bella. Miras tu reloj, ya es de madrugada. Mientras bajas por las calles volteas a ver los edificios y ves el reflejo de las luces de neón de la ciudad. Esta es una noche digna de City Pop. Empiezas a recordar los momentos con tu expareja. Sabes que por más que bebiste, aún no deja de perseguirte su aroma, su cabello. Volteas hacia el cielo pensando si alguna vez esos sentimientos se irán. Miras que no hay nadie a tu alrededor más que el reflejo de las luces de neón. Y de pronto escuchas una melodía. Aquella que es digna de una noche por la ciudad. Llena de melancolía, confort y sobre todo un desahogo para tu corazón. Empiezas a elevarte y a cobijarte bajo la sutil melodía del City Pop. En donde el neón, la bruma y la luz de la luna se sienten tan bien que la soledad se queda atrás. Neon es el primer sencillo de Yukika lanzado en 2019. Es el preámbulo a uno de los discos que se apodera de nuestros oídos para traer el City Pop al siglo XXI. Una canción que habla de cómo Yukika baja por un ambiente ferio citadino. Donde lo único que desea es olvidar sus pensamientos para concentrarse y perderse en la belleza de esta noche de luces neón. Mientras grita que está bien estar solo. Neon pareciera tener todos los elementos para ser una segunda parte de Plastic Lock. Coronando así a Yukika como la nueva reina del City Pop. Pero, ¿cómo es que Yukika se apoderó de este concepto de New Retro Girl? Teramoto Yukika de la prefectura de Shiozuka es una cantante, modelo, seiyu, idol y actriz japonesa. Desde muy pequeña empezó su carrera del entretenimiento. Ya que desde los 13 años era modelo de la revista Nicola. Jeje, Nicola. Para después empezar su carrera como actriz y cantante en la adaptación live action para TV del manga Chocomimi. Darían vida a este par de chicas adolescentes que gustan de la moda y su vida en la escuela. Ahí lanzaría canciones como Happy Happy. Mientras seguía como modelo para diversos comerciales. Entre 2009 y 2012 daría voz a algunos personajes de videojuegos. Como Gal Gun. Y animes como Dog Days. Baby Princess 3D Paradise Zero. E incluso participó en K-On! con un rol menor. Sin embargo, en 2012 tomaría un descanso de su carrera y en 2015 se mudaría a Corea. Parte de su interés por este país viene que desde niña creció escuchando Girls Generations. Kara y Boa. En 2016 formaría parte de la serie de Idol Master. Siendo una de las elegidas para ser integrante del grupo Real Girls Project. Sacaron canciones e incluso un álbum completo titulado One For All en diciembre de 2017. Sin embargo, al año siguiente el grupo se desintegraría. Es así que en 2019 Yukika firma contrato con la agencia Estimate Entertainment. Para así comenzar su proyecto solista con el sencillo Neon. Canción que le daría puerta a su álbum Soul Lead. El disco que consolidaría el título de reina del City Pop, ya que todo el álbum está basado en este género. Fue una de las primeras artistas japonesas a entrar este género a Corea. Comienza con la canción número 1, From Hanera to Gimpo. Un audio de 50 segundos que simula el viaje de Yukika del aeropuerto de Hanera en Japón al de Gimpo en Seúl. Mientras que el track número 3 encontramos el sencillo que le da nombre al disco, Soul Lady. Una canción dedicada específicamente a la ciudad de Seúl y cómo es que Yukika confiesa haberse convertido en una Seúl Lady. Haciendo un juego de palabras con el título de la canción. En donde relata todo lo que observa de la ciudad y su camino hacia ella para cumplir sus sueños. Como podemos ver en todo el video, es una mezcla de ella en primer plano. Con su belleza y sutiles coreografías. Además de diferentes tomas de la ciudad de Seúl. Con tomas mayoritariamente de noche y luces brillosas bajo el ritmo del City Pop de Yukika. I Feel Love Pero este no sería City Pop sin hablar del amor. Y es que en la pista número 2 tenemos el tema de I Feel Love. Una canción que desborda bien. Un tema lleno de energía, funk. Con una trompeta que hace énfasis y acompaña de manera perfecta al riff funky de la canción. Aunado a la voz tan delicada de Yukika. Hace que esta sea una de las baladas más bellas y energéticas que puedas dedicarle a tu pareja. En ella cuenta que siente amor en su universo. Es un día deslumbrante para ella cada que le ve sus ojos a su pareja. Siente amor cada que toca su cabeza. Cada que está a su lado. Y le pregunta si siempre le dará esa sonrisa. Ya que para ella es su tarde. Y que siempre lo amará. En sí, todo el álbum es una joya. Pero algunas canciones que podríamos mencionar rápidamente son... Shade. Una canción de desamor donde expone toda la relación. Y cuestiona si realmente lo que sentían era amor. Le dice adiós, ya que es una persona mala al no querer. No quiere verle comentando que su sombra es oscura para ella. I need a friend. Un interesante tema que comienza con el tono demarcado para dar paso a una llamada de Yukika con su opa. Preguntando si termina tarde del trabajo hoy. Para así dar paso a una bella melodía con todo el vibe del city pop. Gracias a sus acordes de piano, su bajo potente y batería tan característica de los ochentas. La canción dura solo un minuto y medio. Pero es increíble lo cautivador de la conversación que tiene Yukika. Mientras tenemos estos fuentes de música tan bien orquestados. En fin, una rareza tan bella que no podía dejar de mencionar. Sin embargo, para el 30 de noviembre de 2020, ya tan solo unos meses del lanzamiento del disco. Aún cuando el material fue nominado a mejor álbum y canción pop en los Korean Music Awards. Su agencia Estimed Entertainment publicaría un video comunicando que el proyecto Soul Lady había terminado. Finalizando así el contrato del artista con la compañía. Es algo que aún no me explico porque sí, el material era bastante bueno. De manera que el 30 de diciembre reveló haber firmado con una nueva agencia. Ubuntu Entertainment. Dando como resultado un nuevo mini álbum lanzado en febrero de 2021 denominado Time About. Insomnia El sencillo más conocido de este álbum nos recibe con un feeling más sutil. Que si bien nunca explota, aún mantiene ciertos elementos de CD-pop. Aunque esta vez de manera muy particular. Diferente a Soul Lady, nos transporta a una atmósfera mágica nocturna. Pero en lugar de invitar al baile, nos adentra a la introspección. A sumergirnos en un lago lleno de pensamientos. Donde Yukika sigue tocando el mismo vinil. Y nos confiesa que es una noche que no parece tener fin. Donde el insomnio es el protagonista. Si bien podría parecer una canción sobre un recuerdo amoroso. En el video vemos a dos Yukikas. Una del pasado y una del futuro. Y concordando con la teoría de un usuario en Twitter. La interpretación que se le podría dar es la de la inseguridad de la joven Yukika al cantar y bailar. Aunque la Yukika del futuro es más madura. Tiene más experiencia y sabe envolverse en el escenario. Pareciera que la inseguridad que sufría de pequeña regresa en ocasiones. Para resolverlos decide viajar en el tiempo. Para apoyar y dar más confianza a la Yukika del pasado. Y viaja a través del tiempo mediante el reloj de bolsillo que vemos a lo largo del video. Una vez con el apoyo mutuo de ambas Yukikas. Pueden seguir adelante sin miedo a perseguir su sueño. La canción tanto como el video está lleno de misticismo. Y es un claro ejemplo de la evolución de Teramoto San como artista. La última canción del álbum. Lo que me encanta de este tema es el uso del bajo. Tan presente durante la duración del tema. Acompañado de elementos soul en la canción. Aquí Yukika nos cuenta que los secretos se esconden durante la noche. Pero brillan por la ventana. Sin embargo una estrella fugaz cayó directamente a su corazón. Provocando una fantasía como si estuviera abrazando a su pareja. Para luego desaparecer. PUNK. Y cerrar con uno de los mejores finales de todo el cinepong. Para cerrar me gustaría mencionar algunas de las colaboraciones. Que no están dentro de estos dos álbumes. Orange Road. Una bella colaboración fue del productor y artista Bronze. Dentro del álbum Aquarium. Que tal vez deberíamos hacer un video completo de ese álbum. Porque está muy bueno. Aquí Yukika prestó su voz para hacer un clásico tema de City Pop. Que habla sobre el extrañar a una expareja. Mientras revive algunos momentos. Lamentando un poco de los errores de ambos. Sin embargo abraza las memorias. Y termina por aceptar el destino. Para concluir con la frase. Nada dura para siempre. MOONSET. Una linda colaboración con Kim Min Jong. Ambas presentan su voz para esta linda balada. Donde las chicas expresan su amor. Y te piden que les llames antes de que la luz de la luna termine de brillar. Y el sol aparezca. El video es sencillo pero muy kawaii. Pero sin duda mi favorita es. Aunque en realidad es un cover de Kingery and Itz. Aquí Yukika colabora con el artista Norwegian Wood. Para hacer esta pieza llena de City Pop. Y aunque modesto el video. Porque simplemente es la cantante dentro del estudio de grabación. Vemos a una Yukika totalmente feliz. Disfrutando de cada momento de la canción. Aquí canta como es que después de haber sido rechazada mil veces. Para volver a salir con la persona con la que vivió. Una de las mejores noches de su vida. Ella insiste. Le reclama. Y le dice que no entiende por qué el rechazo. Que no le volverá a hablar. Pero ella sabe que después de unos días volverá a marcar para decir. Teramoto Yukika es sin duda la nueva reina del City Pop. Incluso ha revelado en entrevistas. Que siempre fue su propósito. El que la reconocieran como una cantante del género. Sin embargo cuenta que tiene deseo por explorar nuevos géneros. Y aunque no necesariamente sea City Pop. Es claro que estos dos materiales más las colaboraciones dejan legado para el género. Dejan huella y son parte de esta interpretación. Que nació en Japón en los años 80. Y que incluso ahora se mudó a un nuevo idioma. Agradezco a Yukika y a todos los artistas que están haciendo su propia versión del City Pop. Que si bien es bueno recordar a todos aquellos artistas de décadas pasadas. También es imposible no buscar la evolución del sonido y empujar los límites del género. Para traernos más y mejor música. Estoy ansioso por escuchar lo nuevo de Yukika-san. Incluso después de que su contrato con su segunda agencia venció a finales de 2022. Pero artistas como ella hacen reafirmar nuestro amor al género. Y deslumbrarnos una vez más con grandes historias de amor llenas de City Pop. Tenía rato que no me emocionaba con la discografía de un artista. Ahora es su turno de explorarla y espero verlos en un próximo video de City Pop.